Hola, lo que tenemos aquí, es un ejemplar de muña Este ejemplar está varios años haciendo trabajo como pre bonsai En un principio lo que se ha hecho es dejar que crezca a su gusto Y al tener un crecimiento muy apical, la muña lo que ha hecho es crecer de forma muy vertical Entonces en el primer modelado se ha doblado algunas ramas muy largas Hacia los costados como se puede ver aquí Estas ramas han sido alambradas, en realidad solamente tres de las ramas más gruesas Y esta de aquí atrás, que se ha tratado de traer aquí y está muy recta Y la parte posterior prácticamente no tiene ramificación todavía, lo podemos ver aquí Esta es la vista de costado, esta parte de aquí no tiene ramificación Esta es la vista frontal, donde más o menos ya se ha creado la forma o el estilo Sin duda se darán cuenta que es el estilo escoba o hokidachi Y en este otro lado lateral también vemos que adelante ya tiene estructuración y ramas Pero en la parte de atrás le falta Entonces lo que hoy quiero hacer es trabajar sobre estas ramas que aparentemente necesitan alambrado Estamos hablando de estas dos y la de arriba En el principio yo quería bajar esta rama a un costado así Y esta otra igual Pero después de que se ha empezado a poblar nuevamente de hojas Porque había sufrido un defoliado drástico Me he dado cuenta que la posición que tienen es prácticamente ideal Y solamente hay que controlar con poda Entonces tengo esta rama delantera superior a pical Y quiero llevarla un poco para atrás Esta de aquí creo que debería bajarla de atrás Esta otra igual Esta es dos Y de ser posible esta la movería un poco más hacia arriba Para que esta no lo encuentre así Este conjunto de ramas estaría yendo a la parte posterior El ápice se va a formar con lo demás Después tengo que hacer una contención con poda Y prácticamente ya estaría conformado el trabajo de hoy Estos tocones que están aquí cortados bien feos También hay que trabajarlos con madera muerta Pero para eso se necesita una herramienta especializada Que en este momento no tengo para poder hacer Entonces los vamos a dejar por ahora así Cortes rectos Pero vamos a tratar de ablandarlos un poquito Usando una coiquiri conca Vamos a ver si funciona Ese va a ser el proceso de trabajo de hoy Se ha identificado el frente El frente del bonsai Nos ponemos a trabajar con el alambrado de las ramas escogidas Y aquí que observé ya la temporada pasada El año anterior Es que en esta parte hay un capullo de alguna mariposa Que estaba haciendo ahí su capullo para emerger Pero ya está más de un año y no ha pasado Me imagino que no ha funcionado Porque le da un plus de naturalidad muy bonita a la rama Y por eso es que lo he dejado Y lo voy a dejar ahí mientras Mientras permanezca La rama que sí vamos a alambrar Empezando por la trasera Es esta Para esta no necesito alambre muy grueso Vamos a emplear un alambre más bien un poco delgado La muña es una especie de arbusto Es arbustiva Pero sus troncos son extremadamente leñosos De todos los que he tenido la posibilidad de alambrar y ver Posiblemente sea uno de los más leñosos Que existen en ramas jóvenes Por lo tanto también eso hace que sea muy difícil de doblar Y de torsionar Si no es con un buen alambrado E incluso cuando está bien alambrado Es muy fácil que se quiebre Y que la rama tenga que ser desperdiciada Si no se tiene El cuidado de tener Un buen alambre Y también de no torsionar demasiado Esta otra rama ya está alambrada Ahora las estoy bajando abajo Sin ninguna Sin ninguna ubicación Para que se vea La siguiente rama que voy a alambrar es esta Para esta rama voy a usar un alambre Un poco más grueso que los dos anteriores Algo que es muy importante al alambrado A la hora de hacer el alambrado Es tener un muy buen anclaje de sujeción Si tenemos un buen anclaje de sujeción Está garantizado Que el tronco no se va a quebrar Y por lo tanto que vamos a poder mover Torsionar Doblar Y colocar en la posición que queramos Si el anclado no es bueno Al terminar de alambrar Nos vamos a dar cuenta de que Aunque movamos La rama se sigue Regresando a la posición en la que estaba Y eso Es algo que nunca se quiere Algo que también me ha pasado mucho Cuando he trabajado con esta especie Es que Las ramas que he alambrado Suelen secarse Es muy parecido al trabajo con el molle O el eucalipto Las ramas se secan Y es sobre todo porque Cuando se hace torsiones En su tronco muy leñoso No puede recuperarse Y prefiere secar la rama Muy bien Esta rama también ya estaría Alambrada Si vemos un poco la parte superior Según el frente Esta que es mi ápice Quiero llevarla hacia atrás Lo tanto tendría que reemplazar El lápice con uno de estos dos Entonces también voy a alambrar A estos dos con el alambre más Delgadito Ahora que ya está alambrado Voy a tratar de colocar en la posición ¿Qué deseo? Voy a empezar por las ramas traseras Estas quiero bajarlas Para que me hagan cuerpo Aquí atrás Si vemos la parte posterior Esto me va a generar Aquí un volumen A la larga Aquí voy a poder formar un alumen Estas ramas van a crecer La siguiente rama que quiero mover Es esta de acá Necesito que de alguna manera Venga atrás Voy a ver de frente Nuevamente Para ver que espacio cubrir Voy a tratar de cubrir este espacio Esta rama ya es gruesita Por lo tanto Es muy complicado de mover Y es fácil de que se rompa Entonces vamos a tener cuidado Para no torcinar mucho No vamos a exagerar Creo que es suficiente A esta especie no es adecuado Darle demasiado movimiento a los ramas Porque fácilmente se pierden Se rompen Si vemos de frente Hemos generado Una especie de curva De curvatura Por lo tanto está Dentro de lo requerido Este es mi ápice Las ramas largas Las estoy llevando atrás A cubrir planos O espacios Que estaban vacíos Y todas las otras ramas Vamos a trabajar después Con tijera En este plano general Podemos ver que las ramas Que antes estaban acá Las hemos llevado atrás Y hemos reemplazado el ápice Y estamos conformando El hoquidachi El tipo escoba Entonces ahora Como decía Vamos a usar tijera Para nivelar lo que falta Yo me voy a colocar en posición frontal Aproximadamente Haciendo que esta parte sea El punto focal O el punto de interés Del observador Para poder entender El alto y composición Del bonsai Esta rama Inicialmente es muy frontal Estas son muy frontales Yo las quitaría Pero pienso que pueden servir Si es que las Doblamos en este sentido Yo quisiera podarlas Pero vamos a ver Cómo se ve No se ve bien Lo que vamos a hacer Es cortarlas Aproximadamente A esta altura Esta también está compitiendo Con el ápice Y muchas otras igual No tenemos que olvidar Que aunque sea un hoquidachi Tiene que tener también Cierto tipo de triangularidad Al formarse Ya estaría contenido A ver Ahora te muestro El plano general Ahí tenemos al centro El punto focal En el que hemos trabajado El eje Sobre su centro de gravedad Y el armado Del hoquidachi Que tiene más o menos Esta forma Con lo que he podado Ahora esto va a crecer Y vamos a ir conteniendo Luego con Poda de ramas Y la corrección Posterior Si es que se necesita Se va a hacer Con alambrado Mientras tanto Hasta ahí Tenemos el trabajo De la copa Que creo que está Siendo armada Correctamente Ahora voy a ver Si puedo trabajar Un poquito los troncos En este caso De la parte baja Esta es fácil De trabajar Tal vez podríamos Hacer con el alicate De jeans Y quebran Y quebran un poco La idea es que se vea El más natural posible Cuando hay un corte recto Obviamente no es natural Pero un desgaste De este tipo Puede referirse A un quiebre En la naturaleza Y por lo tanto Pero en este momento Como había dicho Al principio No cuento Con ese material Y tampoco Era mi intención Lo que estoy tratando De hacer ahora Es un poquito De empezar Tal vez a desgastar Estos tócones Que se ven Tan artificiales Usando esta Kuikiri Si bien es lo que se requiere Al menos Tiene otro sentido Se ve diferente Lo mismo Podríamos hacer Acá Tal vez con esto No más Podría funcionar Si este es el frente Considero Que este ramo Podría bajar Un poquito Para bajar Un poquito Podría alambrar O ponerle un tensor Entonces creo Que lo mejor Es ponerle un tensor Acá Este es el tema Que está anclado En la parte baja De este tronco Y en la parte superior A este otro Al cual le he puesto Un protector Para que no le haga daño A la corteza De alambre Que no le corte Como se dice Y mientras Y mientras esta rama Se acostumbra Y vamos a dejar El tensor Ahí Eso ha hecho De que Se abra Un poquito Más La copa Este tal vez Ahora si Necesita Moverse Un poquito Entonces En la base Le voy a poner Un alambre Que lo incline Un poquito Así Pero como no necesito Mover todo El tronco Le voy a colocar Un alambre Que no sea Muy largo Ahora si Ya podríamos dar Por finalizado Este trabajo De Alambrado O refinado Y recomposición De ramas Para continuar Armando Este Pre bonsai De muña Estilo Joquidachi La parte Posterior Está libre Tenemos El arco En el lateral Tenemos Ya Un poco De De aparición De ramas En la parte Posterior Que antes No había Y esta Que se ha ido Un poco Hacer frente La parte Trasera También Vemos Que está Bien La composición Este es El último alambre Que puse Que después Se va a quitar Cuando esta rama Se mantenga En esa posición Y en el otro Lateral Podemos ver Que ya Hay mejor Composición En cuanto a Lo que son Los espacios Vacíos Los llenos Y las nubes Que se van A ir armando En un futuro Te voy a mostrar La actualización De este Pre bonsai Sobre todo Cuando ya Haya Brotado Abundantemente Y se vea Mucho más Estructurado Mejor Y lleno Y obviamente Tapados Los alambres Que ahora Están saltando A la vista Por el color Y se vea Y se vea Y se vea Y se vea ¡Gracias! ¡Gracias!